Atención. Si usted vive en Córdoba y es víctima del conflicto, esta información le interesa. A partir del 1 de junio, la unidad para las víctimas tendrá una línea única de atención en el Departamento de Córdoba. Desde celular o fijo debe marcar directamente el número 604-789-8896. Recuerde, el nuevo número para atención en el Departamento de Córdoba es el 604-789-8896. Usted podrá comunicarse de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, unidos por las víctimas.